Buenos Días Buenos Días Mi estimado Roger, bienvenido Roger Valperde Muchas gracias por que nos estés acompañando el día de hoy en la revista Mi estimada Catán Morgan, muchas gracias a ambos por que estén el día de hoy por acá Roger, comentaros por favor acerca de lo que Claro lleva a cabo y sobreviene su participación en esta feria que se ha vecino Buenos Días, gracias por la invitación y por supuesto un gusto poder compartir esta mañana con todos nuestros televidentes Y con ustedes información que sé que les va a encantar porque Claro Nicaragua, empresa líder en telecomunicaciones Y por supuesto empresa que está a la vanguardia tecnológica se suma en esta ocasión a Contech en la 18ª edición de esta feria tecnológica Que se va a realizar del 28 de agosto al 3 de septiembre Y por supuesto nosotros traemos excelentes promociones para que todos nuestros clientes puedan aprovechar Y siempre estar ellos aprovechando la tecnología para que siempre estemos a la vanguardia Y por supuesto conectados a la red más rápida de todo el país Hoy mi Roger, claro, vos mencionaste algo muy importante Siempre están a la vanguardia y siempre están apoyando cualquier evento que tenga que ver con la mejor tecnología Y esa es parte de la iniciativa Me decías antes de entrar al aire que van a tener promociones Para que todos los fieles televidentes y también toda la clientela de Claro Y todos los que quieran ser ahora Claro, pues perfectamente aprovechen lo que es la feria Por supuesto, nosotros decimos presente con excelentes promociones para que todos nuestros clientes puedan adquirir sus dispositivos tecnológicos Puedan adquirir su smartphone y por supuesto puedan estar siempre conectados a la red más rápida de todo el país Si quieren conocer mayores detalles acerca de cuáles son los beneficios y las promociones que vamos a tener Durante esta feria tecnológica que Contech realiza por supuesto de la mano de Claro y de muchas otras marcas aliadas Ustedes pueden visitar nuestras redes sociales y también las redes sociales de Claro Y por supuesto, visiten la feria este 28, 29, 30, 1, 2 y 3 de septiembre Para que puedan aprovechar todas las promociones, todos los beneficios Y por supuesto, puedan estar siempre conectados a la red más rápida de todo el país Mi estimada Katia, coméntenos por favor acerca de lo que esta nueva edición Es la número 18 de la Feria Tecnológica Internacional que realiza Contech ¿Y qué número trae? ¿Cómo han sido las ediciones anteriores? ¿Y qué depara para que toda la entrevista televidente y todo el pueblo se adecine y se acerque a disfrutar del mundo? Bueno, te comento Ivani, bueno, gracias por hacernos ahí la invitación Estamos el día de hoy presentes acá La verdad es que siempre nosotros estamos innovando cada feria que hemos venido realizando Siempre tenemos algo nuevo En esta ocasión tenemos lanzamientos de marcas nuevas, verdad Que son bastante accesibles en tema de precios, de ofertas Que al final lo que queremos es llevar la tecnología hasta el último rinconcito de nuestro país Entonces, lo importante es que sean promociones y precios accesibles Y esta feria es el momento perfecto para aprovechar Si usted tiene pensado comprar una laptop, una impresora, accesorios Todo lo que tenga que ver con tecnología, el tema de seguridad para su hogar El tema de seguridad para su data, para respaldar su información Espérense a que nosotros iniciemos nuestra feria tecnológica Que inicia el 28 de agosto hasta el 3 de septiembre Entonces vamos a tener toda una semana donde van a poder ver todas las ofertas que tenemos Además de las actividades que vamos a tener Te comento un poquito Durante la semana vamos a tener activaciones dentro de nuestra tienda Que estamos ubicados en la calle principal de Altamira Tenemos activaciones todos los días Vamos a tener por supuesto la presencia de Claro Nicaragua Que nos está apoyando con sus super promociones Vamos a tener activaciones con Bimbo Vamos a tener activaciones con las marcas que nos están representando Que son un Epson, un Hulipacker, un AblerX Tenemos el tema de Eton Tenemos muchas marcas que nos están respaldando Tenemos a un Samsung para aquellos que quieran buscar el tema de móviles Y muchas otras marcas que van a estar sumándose Todos estos días de feria Vamos a tener charlas en los hoteles Que eso es por supuesto ya es un tema comercial y con invitación Ahí si ustedes quieren llegar Visiten nuestra página, yen o llámenos Para que puedan asistir a la charla Y también vamos a tener charlas en universidades Para que puedan asistir Entonces tenemos un sinnúmero de actividades Que pueden aprovecharlo Vamos a tener horario extendido 7 de la mañana hasta 7 de la noche Para que puedan visitarnos Que no hay excusa de No puedo porque cierran temprano Yo salgo muy tarde de mi trabajo Vamos a estar hasta las 7 de la noche Y vamos a abrir domingo también Una semana de bastantes actividades Marcada de lo que es la 18 La 18ª edición de la Friera Tecnológica Internacional Decía Cate que va a ser entonces Dentro va a haber conferencias en hoteles Conferencias en universidades Usted tiene una amplia gama de opciones Dentro de la tecnología En diferentes electrodomésticos Y también rubros En los cuales usted puede aprovechar Descuentos, promoción y oferta En la tienda Y ubicada en Altamira Y con nuestros amigos de Clara Pues como siempre Ahí impulsando lo que es la tecnología Y apoyando todo este tipo de iniciativas Que hagan que nosotros estemos más cerca De la alta gama de la tecnología Que ofrecen a nivel global Y que también usted la puede encontrar En esta nueva edición de la Feria Ok, horario extendido Hay promociones Me imagino para todos aquellos Que quieran adquirir un producto Por supuesto que sí Así es No solamente las promociones Realías Todo lo que se van a poder llevar Yo les decía Todo el que llegue a la Feria de Comtex Va a irse con las manos llenas Todo el que llegue Que compre Se va a ir con un tipo de regalía Para que ellos puedan siempre recordar la Feria Y se vayan súper contentos Al final eso es lo que queremos Y también el tema de precios Ahora Además de las promociones Vamos a tener el tema de financiamiento con bancos Que eso es muy importante para nosotros El tema de cómo adquirimos ese producto Porque puede Generalmente son productos aspiracionales Que tal vez no tenemos el monto inmediato O si estamos ahorrando y si lo tenemos Pero también tenemos las facilidades de pago con bancos Con financiera Dentro de la misma cartera de Comtex también Y se puede revisar Se puede ver Y tenemos las diferentes opciones Para que se puedan llevar su producto O sea, si a usted le encanta una refri que tenemos allá O si le encanta una lavadora O si le encanta una laptop O una impresora Y quiere adquirirlo De manera que se la pueda llevar En cuotas Perfectamente lo puede hacer Entonces, además de que van a tener precios Además de que van a tener regalías Por el tema de compras También van a poder pagarlo En la parte de crédito ¿Verdad? Ustedes deciden cómo se lo quieren llevar La idea es que vayan Vean qué es lo que necesitan Qué es lo que quieren Ahorita pues de que estamos Pueden ir viendo también las compras Ya para sus niños Que van Algunos acaban de entrar a clase Otros viendo lo que necesitan Para el trabajo Para el tema de su emprendimiento Para todos los que necesiten Ya tenemos la opción adecuada Lo gamer Importante Hay gamers que generalmente Siempre buscan sus productos en Amazon Entonces Pues no puede ser Que teniéndolo acá tan cerquita Busquen Amazon Si los tenemos acá O sea, solo van a la tienda Lo adquieren y ya No necesitan esperar Tanto tiempo por su producto Y yo sé que a los gamers Le encanta tener las cosas Así a la mano Así que Pueden encontrar eso Y mucho más, Giovanni Excelente Y mi estimado Roger Comentándole entonces Algo muy importante Que hablaban ambos Es el hecho de que La tecnología va a estar al alcance Y como siempre, claro Pues apoyando ello Imagino que ustedes también Al que compre un móvil Imagino dentro de la feria Va a haber diferentes promociones Con Claro Para que perfectamente desde ya Sean parte de la clientela Claro que sí Nosotros nos vamos a sumar A esta iniciativa A esta número 18 De la edición De la Feria Tecnológica Trayendo promociones Para que todos nuestros clientes Como mencionaba al inicio Puedan disfrutar De la mejor red De todo el país Y por supuesto Ustedes siempre Estén conectados Al internet más rápido De toda Nicaragua Así que la invitación Una vez más Es a que aprovechemos Esta semana De Feria Tecnológica Para que adquiramos Todos nuestros productos Con excelentes descuentos De las marcas aliadas Y por supuesto De la mano de Contech Y claro Nicaragua Le hace la cordial invitación Para que usted no se pierda Esta feria Que va a estar buenísima Descuentos Promociones Y por supuesto Usted va a adquirir La mejor red De todo el país Claro Claro que sí Entonces por favor Recordar a nuestros amigos Estos clientes Para que se puedan acercar Los días que va a ser Y que no solo pueden hacerlo De manera presencial También de manera virtual Así es Porque pueden hacer sus compras en línea Así es Por supuesto Pueden hacer sus compras en línea Se me olvidaba Vamos a tener una rifa por compra Y vamos a tener un concurso interesante Y que me gusta mencionarlo Vamos a premiar El concurso se llama Contech De premio en grande ¿Por qué? Porque es una refrigeradora De dos puertas En donde simple y sencillamente Es la persona que aguante más Teniendo su manito En la refrigeradora Obviamente hay pues un reglamento Pero desde ya Se la puede llevar Así que Para que se estén atentos La feria es del 28 de agosto Al 3 de septiembre Para que nos puedan visitar Horario extendido 7 de la mañana Hasta 7 de la noche Para que ustedes puedan llegar Y disfrutar de todas las promociones Y las regalías Que tenemos de mano Pues de todas nuestras marcas Aliadas entre ellas Claro Las redes sociales Como parece Para que también puedan estar pendientes De todas las actividades Día a día Porque no solo es tienda Decidas universidades Y también hoteles Donde hay conferencias Y pueden ser partícipes Así es Pueden visitarnos En nuestra página web www.comtech.com.ni También en la parte De Facebook e Instagram Como Comtech Nicaragua Así que ahí nos pueden buscar Y perfectamente Van a ver todas las promociones Que tenemos Y que no se lo pierdan Excelente Y estamos ubicados Y estamos ubicados En Altamira Para que estén Y escuchados Desde las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche 7 De 7 a 7 Ya me querés hacer trabajar más De 7 a 7 De 7 a 7 De lunes a domingo Desde el 28 de agosto Hasta el 3 de septiembre Usted tiene la oportunidad De poder encontrar Todo lo que requiere En Artículos de Tecnología En la 18ª edición De la Feria Tecnológica Internacional Mi estimado Roger Por favor La red de Claro Para que estén al pendiente Y que sobre todo Seguran no solo La Feria en la tienda Sino también A las conferencias En los hoteles Y en las universidades Claro que sí La invitación una vez más A que participe De esta número 18 Edición de la Feria Tecnológica De la mano de Context Y Claro Nicaragua Aparecemos en todas Nuestras redes sociales Como Arroba Claro Nicaragua Facebook, Twitter, Instagram Y ahora en TikTok Ahí ustedes pueden estar siempre Además de Informados de todas Las promociones Y los beneficios También participar En las dinámicas Con las que constantemente Premiamos la fidelidad De todos nuestros clientes Porque no solo Los conectamos A la red más rápida De todo el país Sino que también Constantemente Estamos premiando A nuestros clientes Sumándonos a ferias Como esta En donde tenemos promociones Tenemos beneficios Y por supuesto Siempre trayéndoles La innovación tecnológica De la mano De todos nuestros aliados Y todas las sorpresas Que ustedes traen En el resto del año Claro que sí Siempre apoyando Los grandes eventos Esta vez De la parte tecnológica Con esta nueva edición De la desnustada edición De la fiera de los 15 Pero conciertos Deportes De todo tenemos De todo tenemos Y se pueden enterar Por supuesto De cada uno De estos beneficios De cada uno De estos eventos En los que Claro Nicaragua Dice presente Por medio de nuestras Redes sociales Así es que ya saben Arroba Claro Nicaragua En Facebook Twitter Instagram Y también en TikTok Excelente Este de la noche De la noche Toda la semana En Altamira En la ubicación De la tienda De Contes Así nosotros Nos vamos a ir A una pausa comercial Y venimos con más invitados Que nos acompañen El día de hoy Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www. Canal 12 Punto Con Punto Ni Nicaragua 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 Gracias por ver el video.